Aquí estamos con Esperanza y sus cachorros. Hoy, 3 de febrero de 2010, después de varios días de estar malita y de pasar varias horas en trabajo de parto, aquí están sus cachorros. Lamentablemente fallecieron dos, uno que no podía parirlo, otro que nació muertecito, pero aquí ya está la familia feliz, está en recuperación. Se le tuvo que practicar cesárea porque no podían salir los otros bebés.